Desde la secundaria siempre me gustó verme muy bien en las fotos, estéticamente, ya sea con buena ropa, bien peinado. Y bueno, lo hiciste, arranqué pagando con plata de mis padres a un fotógrafo y subiéndolo en las redes sociales. Y eso hizo que con el tiempo uno vaya teniendo su propia esencia y bueno, vaya generando su propio estilo. Así que bueno, poco a poco fue creciendo eso y llegando a las oportunidades. Saliste de la ruta del diseño misionero. ¿Cómo fue tu paso en el modelaje aquí en la provincia? Obviamente, ¿qué ves que tiene la provincia en cuanto a moda y modelaje para ofrecer? Y la ruta del diseño misionero me atrevería a decir que ellos me encontraron. Yo puse de mi parte como persona, como profesional de ir creciendo paso a paso. Y eso hizo que ellos pongan solución en mí. Y bueno, gracias a eso me encontraron y desde ahí me proyectaron. Y ellos me impulsaron a través de la moda a saltar el siguiente paso de lo que son concursos de belleza del lado masculino como mixta. De ahí vamos entonces, también a nivel nacional has participado en varios certámenes que obviamente estos te depositaron en este certamen internacional. ¿Cómo fue el camino para llegar a este certamen en el cual te consagraste hace algunas horas nada más? Y bien, entonces, yo solo participé de dos certamen. El menú nacional, que fue en el mes de julio de este año, fue mi primer certamen, mi primera experiencia. Obviamente yo soy una persona que se toma muy en serio cuando, al momento de participar. Y además que soy una persona competitiva, pero compito conmigo mismo de forma sana. Y ahí, desde ese modo, salí en segundo lugar. Desde ese segundo puesto me proyectó a una posibilidad de representar a la Argentina internacionalmente. Sé que requiere mucho más que solo pasaré laboratoria. Ya requiere tener una visión de una cultura, tener un show de talento. Y eso me posicionó a donde me encuentro ahora, en Punta Cana, República Dominicana, en el concurso Muestra de Valencia Internacional 2023, en el cual participamos en variaciones de países. Y bueno, este año se lo llevó a Argentina. ¿Cómo fue este certamen internacional, Jonathan? ¿Cómo se competía? ¿Cómo era por ahí la forma de participar? Y tiene una, el certamen tiene una concentración aproximadamente entre 5 o 6 días, en el cual incluyen la alimentación de todos los participantes, con distintas actividades, tanto ensayos. En los primeros días suele ser un poco más relajado para que se conozcan entre los chicos, para que haya una buena convivencia, compañerismo, y luego terminar finalizando ya, cumpliendo los 5 o 6 días, empieza la entrevista con el jurado a puerta cerrada, después empieza la preliminar y final, en el cual tenés que tener una visión positiva de lo que es conocerte a ti mismo, conocer al demás. También laboratorio es muy importante, la pantarela como modelo, y bueno, la actitud y la esencia. Muchas gracias. ¿Cuáles son el tipo de pruebas que se ponen en este certamen para los modelos? Y el tipo de pruebas que ponen en este certamen es cuando salen al escenario de actitud. Por ejemplo, cada uno tiene su forma de ser, entonces si vos salís al escenario tratando de ser otra persona, se va a notar porque no, como que no nos cierra. Así que yo pienso que lo mejor es ser auténtico, ser uno mismo, pensar positivo, y eso va a caer de forma positiva en los resultados. En la madrugada del día de hoy se dieron a conocer los resultados que te consagraron a vos, Jonathan, como Mister Vélez Internacional 2023. Además, te dieron 3 premios especiales como Mister Redes Sociales, Mister Fotogénico, y Mejor Proyecto Inspirador. ¿Qué significa esto para vos? ¿Cómo fue el momento en el cual te lo comunicaron? ¿Cuál fue tu reacción? Y obviamente, ¿qué significa este reconocimiento para vos? Bueno, me reconocieron como Mister Mejor Cuerpo, Mister Mejor Interactivo, Mister Fotogénico, Mister Proyecto Inspirador, porque además te entendí, cada participante tiene que tener un proyecto social, en el cual mi proyecto social se involucra con lo que estudio, que es la psicología sobre la salud mental, y qué tan importante es para cada persona. Así que bueno, al momento de que me empezaron a premiar, también a mis compañeros lo premiaron, pero bueno, yo me llevé 4, 4 premios individuales, en el cual me siento muy satisfecho, y me hizo ganar la corona. ¿Cómo fue el momento en el cual te nombraron a vos? ¿Qué se te pasó por el cuerpo? Y en el Nacional, cuando pasó lo mismo, porque cuando solo quedan los últimos dos, le hacen dar un paso al frente, y bueno, la primera vez que fue en el Nacional, no hicieron misiones, pero esta vez en el Internacional, se dijeron a Argentina. Así que me siento muy orgulloso, me conmovió muchísimo, y bueno, todo lo que uno ensayó, sufrió, valió la pena. ¿Qué significa llevar la bandera de tu país, la bandera de tu provincia, a lo más alto? Yo creo que acá, siempre uno hace distinciones, no importa el deporte, no importa la disciplina, no importa el concurso, ver la bandera argentina en lo más alto, es lo más lindo que le puede pasar a un argentino, ¿no? Y siendo misionero, ¿qué significa también que Misiones esté presente ahí? Sí, sí, lamentablemente Misiones no tiene mucha actividad, con los místeres sobre competencias nacionales e internacionales, muy pocos, o ninguno me atrevería a decir, ya a nivel nacional sí puede haber, pero también acá, en Punta Carre Público, donde fue el concurso, en el hotel Deluxe Prince, no fuimos locales, no había ningún argentino, no había ninguna bandera en el CAA, pero uno siempre piensa que, bueno, que cerrar la bandera, tienen que tener esa autoridad, de que por más que las cosas no salen bien, hay que perseverar, y mirarse adelante, y seguir respondiendo a la siguiente pregunta, sí, la bandera argentina es algo en el cual uno tiene que enorgullo ser, estar muy contento, y sobre todo tener mucho respeto a la bandera. Jonathan, por último, ¿qué mensaje le darías a los modelos argentinos, misioneros, en especial a los misioneros, que están en este rubro, empezando, o que ya están hace tiempo, y que sueñan con llegar a estos certámenes, que sueñan con en algún momento, tener estos reconocimientos, ¿qué mensaje le darías? Yo tengo, mi edad es de 23 años, yo pienso que la edad nos define la experiencia, que yo, por ser mi primer certamen nacional, salí segundo, y al ser mi primer certamen internacional, ya salí primero, como uno tanto desea las cosas, que corrige lo que le salió mal, para que la próxima lo vuelva a salir bien, y pienso que, que a ellos le daría el mensaje de que sean auténticos, que sean únicos, que no se rindan, que sean constantes, que tengan mucha, o un poco de esquina, y que las cosas llegan, que uno sigue perseverando con el tiempo. Gracias.